Hoy toca hablar sobre la transformación Super Saiyan 4 para nuestro avatar en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, a través de las redes, a través de YouTube, a través de un montón de redes sociales se está haciendo eco sobre una posible transformación Super Saiyan 4 para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 y este vídeo hoy va a aclarar ciertas de vuestras dudas. Como ya sabéis, nosotros desde hace muchísimo tiempo veníamos trayendo contenido de Dragon Ball, en especial Dragon Ball Xenoverse 2, al canal y toda la información que esté en mi mano para transmitiros os la voy a transmitir. Hace poco se subió un tutorial y se anunció el Super Saiyan Dios Rojo con su tutorial que tenéis en el canal de YouTube, lo podéis ver. Hace poquito también hemos hablado sobre el nuevo DLC 13 y 14 de Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual también está bastante bien, bastante épico que tengáis un canal de referencia de Dragon Ball, no solo de Xenoverse, sino también de Dragon Ball Z Kakarot y muchas cositas varias. Pero la gente está hablando sobre una transformación y es el Super Saiyan 4 que todos conocemos de Dragon Ball GT como transformación para nuestro avatar en Dragon Ball Xenoverse 2. Mi deber es hoy informaros de cómo está el asunto. Bien, chicos, para algunos era una noticia bastante épica, para otros era una noticia tal vez no tan épica. La transformación Super Saiyan 4 para nuestro personaje no existe. No se está planeando como lanzar esa transformación para nuestro personaje. De hecho, me atrevo a decir que no tiene ningún sentido sacar un Super Saiyan 4 para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2, ya que Bandai tiene un poco apartada toda esa saga de Dragon Ball GT. No lo toman como algo canon, por tanto, han pasado del Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Evolution y Super Saiyan 4, perdón, y Super Saiyan God, han pasado directamente por esas transformaciones y han saltado el Super Saiyan 4. Por no hablar de que la transformación Super Saiyan 4 implicaría grandes cambios en la skin del personaje y Bandai no está de momento trabajando en ello. No va a haber de cara al futuro una transformación Super Saiyan 4 para nuestro personaje. Es más, antes que el Super Saiyan 4, y esto es opinión mía personal, se lanzaría el Ultra Instinto para nuestro personaje. Si hay una transformación que hay que esperar de Dragon Ball Xenoverse 2, esta es el Ultra Instinto para nuestros avatares. Ahora bien, ¿dónde puede salir esa transformación? ¿En un Dragon Ball Xenoverse 2 o en un nuevo Dragon Ball Xenoverse? Esa es la duda que yo tengo. ¿Puede que en un futuro se lance un Super Saiyan 4? Hombre, no hay nada imposible en este mundo, dicen, ¿no? Pero lo veo muy poco probable. Como ya sabéis, en 2022 va a haber un nuevo DLC. ¿Saldrá ahí el Ultra Instinto? ¿O directamente no saldrá ninguna transformación? No se sabe. Pero lo que sí que sabemos es que no hay transformación Super Saiyan 4 para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Os quería aclarar esto porque mucha gente a través de redes sociales me está preguntando, oye, Mark, ¿va a salir una nueva transformación Super Saiyan 4? Por cierto, las redes sociales las tenéis en la descripción para poder seguirme. Y la respuesta es no. Me sabe muy mal porque a mí me gustaría lanzar una transformación Super Saiyan 4 y ver cómo nuestro personaje altera ese estado. Pero no, nuestro personaje no tiene ni cola Saiyan original. Nuestro personaje no va a albergar la transformación Super Saiyan 4, aunque a muchos de nosotros nos gustaría. Ahora bien, como ya digo, el Ultra Instinto lo veo tal vez más probable a la hora de sacar una nueva transformación para Dragon Ball Xenoverse 2. Esto quería dejarlo en el día de hoy claro. Así que para más vídeos aclarando cositas, si queréis que aclare o que hable algún tema, me lo podéis poner en los comentarios. Yo estaré encantado de atenderos. Atentos al canal, activad la campanita porque estoy subiendo bastantes directos. El otro día hicimos uno del Kakarot, otro del Xenoverse. Puedo hacer un directo de Grand Theft Auto San Andreas aquí. Y por supuesto, seguidme en el canal oficial que tenéis en la descripción, donde hablamos de novedades de los videojuegos. Y me lo paso realmente muy bien con todos ustedes. Estáis apoyando muchísimo el canal. Ya sabéis, tenéis Twitter e Instagram en la descripción también. Quiero que me digáis en los comentarios si es que esperáis el Super Saiyan 4 o directamente esperáis el Ultra Instinto para vuestro avatar, para vuestro personaje. Que sería algo también realmente tremendo. Mi nombre es Mark. Gracias por estar aquí. Pronto nos veremos con directos y vídeos consiguiendo las nuevas habilidades del DLC 13 en Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que activéis la campanita y que le deis con mucho cariño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.